Música Tu recuerdo me tiene en calma y tu engaño me traigo a ello Porque tú te burlas en mi cara mientras quiero sincero contigo Por tu culpa no más, por tu culpa, hoy mi vida traigo a la regala Me pagaste con la peor limonera, me entregaste otro, hoy yo hablo más que amar Por tu culpa no más, por tu culpa, que mi marca parlió su destino Tu recuerdo maldigo entre copas, mi amor, tu recuerdo en el mar de mi olvido Música 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 Yo no sé por qué tuve esta suerte de encontrarte ese día en mi camino Música Y por qué fui a caer en tus brazos, a entregarte mi amor y mi cariño Música Quiero Dios que la vida tu pague, las maldades Dios echó contigo Música Por tu culpa no más, por tu culpa, hoy mi vida la traigo a la regala Me pagaste con la peor limonera, me entregaste a otro, hoy cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa, que mi marca parlió su destino Tu recuerdo maldigo entre copas, por tu recuerdo en el mar de mi olvido Música Música